Bien, 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 bien. Bueno, paridad del euro y del dólar, y obviamente que esto nos afecta de alguna u otra forma, por más que nosotros digamos, no, pero nosotros usamos del peso, bueno, por más que querramos nos termina afectando, ¿no? Exactamente, estamos en un mundo globalizado donde necesariamente tenemos que importar y exportar, y la paridad que se está dando en este momento a niveles históricos es muy importante, afecta muchísimo a Europa y también a nosotros. Bien, contanos entonces, ¿cómo sería el tema de la paridad del euro y el dólar? ¿Y cómo nos afecta? ¿Y cómo funciona, obviamente, dentro del mercado? ¿Cuál es su injerencia? Bueno, muy bien, primeramente tenemos que tener en cuenta que todas las commodities energéticas, tanto el petróleo como el gas, están cotizados en dólares, ¿bien? Por lo cual el euro, si bien es una economía fuerte, es una economía de una región, son varias economías que lo componen, hoy están sufriendo una recesión económica, y a causa de esto están pagando niveles históricos en lo que es combustible, por ejemplo, y el gas que usan para la alimentación, y todo el material energético que se necesita para la industria. Por lo cual, un centavo de diferencia hace una gran diferencia, ya que estamos hablando de muchísimos millones de dólares que se necesitan diariamente para poder mover esta economía. ¿Cómo nos afecta a nosotros? Bueno, hoy estamos a niveles que estuvimos en el año 2002, en todo este periodo el euro se había fortalecido, llegando a un máximo de casi 1.60, 1.57 para ser exactos, en junio del 2008. Para tener en cuenta un poco las fundamentales, es decir, el porqué político de todo esto, tenemos que tener en cuenta que hoy día está muy afectado Francia, Alemania, toda esa parte, España, influyendo por la guerra, y también tenemos que tener en cuenta que la eurozona perdió a Inglaterra a través del Brexit, por lo cual esto ha hecho que la economía decaiga. Si habláramos de índices de desocupación, estamos al máximo histórico, nunca se había visto una recesión de tal manera, quizás nosotros hoy no lo alcanzamos a apreciar, bien bien como es, porque las noticias en sí no nos llegan, ya que nosotros estamos generando muchísimas más noticias internas. Pero para que tengas una idea de todo lo que es exportación, para la Argentina está difícil el mercado, ¿bien? Nosotros tenemos muy cerrado las economías, no hay un libre comercio, y esto nos afecta. ¿Por qué nos afecta? Si hablásemos de la carne, los mejores cortes nosotros los exportamos afuera, y es por eso que lo que queda, el remanente que queda, cuando lo tienen que vender en el mercado interno, lo quieren vender lo más cercano a lo que le quedaría de la venta afuera, menos la retención. ¿Me explico hasta ahí? Bien, sí, sí, sí. Bien, perfecto. Entonces todo esto hace que haya un círculo económico que nos golpee directamente. Nosotros vemos las economías de Europa, por ejemplo, lejanas, pero están muy influyentes en todo lo que a nosotros nos afecta. Hoy en día el precio del dólar también aumenta en toda la región del Mercosur y toda Latinoamérica. La única moneda que se ha apreciado en relación al dólar es el peso uruguayo. Todas las demás monedas, el real, el peso chileno, todos los demás, el sol, han estado cayendo. Y esto hace que en el contexto geopolítico siga presionando la devaluación de nuestro peso, que además no tenemos reservas y no estamos generando respaldo de valor. Es por eso que todo esto hace que el peso nuestro se siga devaluando. Muchas veces pensamos que solamente influye lo que pasa en el país, pero en un mundo globalizado, como decía al principio, cualquier cambio afecta, y mucho en este caso, la paridad con el euro y el dólar. Si habláramos de un análisis técnico de lo que está pasando en el par euro-dólar, vemos una caída prolongada desde ese máximo histórico en un canal descendente. Si bien estuvimos mucho más altos, si bien hace un año atrás, por ejemplo, valía 1,20. Un dólar con 20 necesitábamos para comprar un euro. Y este año ha tenido una caída importante de 20 centavos. Lo que yo te decía es que estos 20 centavos entre estos dos pares es muchísimo. Es muchísimo. No es como nosotros que estamos acostumbrados a que el peso fluctúe 4, 5, 10, 15, 20 pesos, 50 o 100 incluso en un año. ¿Me explico por ahí? Sí, sí, totalmente. Bueno, inclusive 20 centavos para nosotros son como 50 pesos, una cosa así. O sea, es un número importante. Además que ellos tienen libre comercio. Cuando ellos sacaron el patrón dólar en 1971, todas las monedas empezaron a fluctuar de libre comercio, oferta y demanda. La economía del dólar, o sea, el dólar se hace tan fuerte porque se negocia en el 89% del mundo. ¿Por qué se negocia en el 89% del mundo? Bueno, justamente por lo que te decía, que todas las commodities energéticas, como lo son el petróleo y el gas, cotizan en dólares. Ignacio, te hago una consulta. Antes de la pandemia, vos que venís con el tema de los mercados hace bastante tiempo, antes de la pandemia, ¿el dólar tenía esta apreciación, digo, frente a las demás monedas? ¿O era lo contrario? O la pandemia, o sea, en síntesis a lo que me refiero, ¿la pandemia le sirvió al dólar como para volver a apreciarse? Sí, totalmente, sí, sí, sí. Todo lo contrario, desde el año 2002, que había sido la última paridad con el euro, todo ese movimiento hasta llegar al 2021, el dólar estaba apreciándose. O sea, el euro estaba apreciándose, el dólar estaba cayendo. Claro. Entonces, luego, incluso en un momento, perdón, te voy a sacar el tema, en un momento, el petróleo, ¿sí? El petróleo varía cero, se llegó a valer cero. ¿Por qué varía cero? Porque no había liquidez, no había quien lo comprar, no había quien lo consumiera. Ya sabemos que el petróleo necesita de un mantenimiento, necesita de dónde guardarlo, necesita de un transporte. Entonces, al no haber demanda de combustibles, ya que en todo el mundo, estaban todas las industrias, todos los vehículos y demás parados, ¿bien? Esto requería, le costaba más a las empresas tener petróleo, ¿bien? Que tener el dinero. Y esto hizo un combo muy, 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 muy importante, muy explosivo, y al dólar luego, con la salida de la pandemia, ¿bien? Volvió a recuperar terreno. Bien, bien, ahí estamos entonces con el dólar hoy en día, superando, digamos, en la paridad, estando un poco más arriba, apreciándose, y como hoy lo decías vos, ¿no? El tema de la recesión que hay en Europa también es algo bastante especial, ¿no? Es algo que uno está acostumbrado a que suceda, inclusive los países no están acostumbrados a que sucedan este tipo de cosas, ¿no? Y su gente. Exactamente, la última recesión fue en Estados Unidos, en el 2008, ¿bien? Que ahí fue donde el euro tuvo su máximo histórico de casi 1.60, y hoy le está tocando la recesión a Europa, ¿bien? En cuanto a un análisis técnico de lo que está sucediendo ahora, si lo hacemos fino, no hay un cambio de estructura, ¿bien? Y se nota incluso mayor volatilidad en este par. Es un par muy estructurado, o sea, viene en una tendencia saludable. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene un promedio de velocidad constante, la caída, y que ahora se ha disparado, porque, por ejemplo, hace dos semanas estábamos a 1.06. Si habláramos de estos seis centavos, como te decía, en apenas dos semanas, es muchísimo, es muchísimo, muchísimo. ¿Y qué pasa con esto? Es una cadena, ¿bien? Porque las cosas tienen que empezar a aumentar, ¿sí? Entonces va a ser, incluso para los europeos, un refugio de valor recorriera al dólar. Por lo cual, básicamente, basándonos solamente en la ley de oferta y demanda, al necesitar más dólares, el precio va a seguir aumentando. Por lo cual, el precio del euro va a seguir aumentando. Claro. Lo que se espera es que al menos llegue a 0.90. Sería muchísimo para ellos y casi catastrófico para la gente que está viviendo en la eurozona. Claro. Pero, bueno, esto es lo que se ve en el panorama. En cuanto al peso argentino, tengo un panorama, que no sé si dártelo o no, porque no es demasiado alentador para nosotros, pero, bueno, tendríamos que ver el tema de cómo poder hacer rendir nuestros pesos y no nos afecte tanto. Claro. Sí, lo que tenemos que esperar, básicamente, es que a los demás les vaya mal. O sea, que a los otros les vaya mal como para que a nosotros no nos vaya tan mal. Más o menos sería por ahí, ¿no? Una salida sería poder abrir las exportaciones. Básicamente, lo que están haciendo con el tema de las retenciones es casi matando al productor. Entonces, nosotros no tenemos la capacidad de consumir todo lo que producimos. Y a eso le sumás que cuando el productor vende, le termina quedando la mitad en el bolsillo de lo que generó, no es alentador el producir. ¿Me explico? Entonces... Sí, le conviene frenar. Claro. La materia impositiva, todo lo que genera trabajo y demás, vos lo seguís cargando de impuestos, es como un combo bastante explosivo. Y, bueno, es como estamos. Un panorama generalizado sin entrar en hilos políticos es una referencia técnica de lo que está sucediendo, nada más. Ignacio, te agradecemos por aclararnos estos temas y, bueno, por traernos también el conocimiento que es muy interesante tenerlo también en esta época, ¿no? En la era de la información, no estar informado en estos temas también es bastante negativo, por lo que te agradezco nuevamente. Muchas gracias, Quimi, por el espacio. Muchas gracias a toda la audiencia por estar siempre presente. Y estamos en contacto la semana que viene, con mucho gusto. Dale. Comentanos, volviendo a... Porque obviamente todo esto vos lo conoces por tu trabajo en el trading, por tu trabajo, obviamente, con los mercados. ¿Cómo podemos hacer para comunicarnos con vos, para tener asesoramiento, para entrar en el trading o asesorarnos con estos temas también? Bien, perfecto. Pueden ser directamente a mi teléfono personal. Estoy abierto para cualquier consulta, siempre a disposición. El teléfono es 2625-4052-16. Bien, perfecto. Ignacio, que tengas buena semana. Muy bien, muchas gracias. Abrazo, igual ustedes. Chao, chao. Ignacio Villanes, especialista... Y...